Keep the music playing through the night I wanna keep that feeling all my life Keep the music playing through the night I wanna keep that feeling all my life Y resulta que fue así Y resulta que fue increíble Y resulta que te vi Y la vida se hizo posible Y resulta que se me fue Y resulta que se me ha ido Y resulta que no sé por qué Porque al final tú has revenido Y resulta que yo soy Soy el primer sorprendido Y resulta que aprendí Que tú nunca me has herido Y puede ser que al final Resulte lo que resulte Yo te amé al natural Tendré de ti ese disfrute Y resulta que se me fue Y resulta que se me ha ido Y resulta que no sé por qué Porque al final tú has revenido Y resulta que yo soy Soy el primer sorprendido Soy el primer sorprendido Y resulta que aprendí Y resulta que aprendí Que tú nunca me has herido Y resulta que no sé por qué 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 Y qué sé yo, resulta que hoy estoy de un no sé qué y qué sé yo, que no, no sé, que yo no sé, que yo no sé. Gracias por ver el video.